Pero realmente para mí fue mágico, porque me di cuenta que yo había buscado el guau. ¿Por qué somos guau? A ver, quiero entender esta parte como espiritual de conciencia. Y cuando empecé a incursionar en la ciencia, dije, claro, esto es lo más mágico espiritual del mundo, porque qué poderosa es nuestra máquina. Hola y bienvenida a nuestra sesión número 40 de Tribute Talks. Cada semana tenemos invitadas a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad consciente, salud integral, educación alternativa, desarrollo personal y mucho más. Todo lo que tú necesitas para sanar y hackear el código de la maternidad y transformarte en la mejor versión de ti. Nosotros somos Jusos, Ana Paola Miranda y Marion Dagman, cofundadoras de Tribu Materna, la plataforma de transformación de mujeres a través de la maternidad. El día de hoy tenemos una sesión muy, muy, muy especial y estamos de mantenes largos. Tenemos con nosotros a una mujer ícono en México y pionera del biohacking en México y de la salud. Ella es Ceci de los Ríos, apasionada por ayudar a las personas a crear una vida de bienestar. Ella igualmente es autora del método Biohacking You, especializada en nutrición integral, salud funcional, mente-cuerpo, life and soul coaching, técnica de meditación y neurociencia, así como distintas formas de activar y equilibrar los transmisores del cerebro. Ella ha sido reconocida por la Cámara Nacional de la Mujer como Master Coach en Ciencia del Bienestar por su trayectoria laboral y académica. Es fundadora de eventos como Energy Workshop, Well360 Smart Forum y Wellness and Retreat Super You. Esta es conferencista en foros nacionales e internacionales como What a Woman, BienFest, VegFest, Foro Femenino, Conéctate Mujer, Mother's Day y Susalia's Market. Y este año está nominada como Health Coach y especialista con mayor impacto. Ceci, bienvenida y muchas gracias por estar el día de hoy en Tribu Materna. Y ella hoy compartirá con nosotros los hacks que necesitas para recuperar tu energía vital en la maternidad y con tus hijos. Ahora, Ceci, sabemos que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de dormir 8 horas, de hacer ejercicio, de comer de manera saludable, pero pocos pueden llevar su cuerpo a su máxima potencial. ¿Puedes, dentro de este punto, primero explicarnos qué es el biohacking y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Es decir que como mamá también las entiendo muchísimo. También yo estoy agotada. Hoy por fin los niños se fueron a clases y, bueno, va a ser un cambio de vida para mí como mujer importante. Voy a tener más tiempo, por lo menos más horas, para poder hacer mis cosas y para poder trabajar. Sin embargo, esta pandemia nos tiene muy, muy, muy agotadas como mamás. Y aunque podamos estar más cerca de nuestros hijos, al mismo tiempo hay más demanda, más demanda energética. Y eso lo tenemos que entender que a pesar de que es algo que es positivo para nuestra vida, para ellos, todo, tenemos que estar cada vez más fuertes y que nuestro sistema esté optimizado para que funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer por medio del biohacking? Pues lo primero es de identificar dónde está la patita coja de la mesa, ver qué te está pasando, cómo te estás sintiendo y dónde está siendo afectado todos tus hábitos de vida. La mayor parte, y eso no falla, la mayor parte, no me dejarán mentir las que lo están escuchando, es en el sueño. El sueño es lo que más se nos ve afectado como mamás, porque estás con otros pendientes, porque te estás dando cuenta que igual y tus hijos no van bien en la escuela, o sí, no sabes. Y entonces eso te genera, por una parte, estrés. Por otra parte, los ritmos de la casa cambiaron en la pandemia y eso va afectando los ritmos biológicos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo una niña que se durmía, tiene 10 años, que se durmía a las 8 y media, por más tarde a las 9. Y ahorita yo me voy a dormir así muerta, de decir, ya no puedo más a las 10 de la noche, y mi hija por ahí la sigo medio escuchando, haciendo cosas. O sea, los ritmos cambiaron de las casas. Entonces, ¿qué sucede? Que el ritmo biológico es muy importante. Nosotros tenemos que seguir los patrones de los ciclos de luz y obscuridad de la Tierra, ¿no? Por algo, cuando nos despertamos, cuando no tendríamos cortinas, te despiertas con la luz. Y nos deberíamos ir a dormir cuando ya estás en plena oscuridad. ¿Qué pasa? Que los niños están tanto tiempo en las pantallas, tantas horas en las pantallas, y después las tareas son subir cosas en el iPad o en la computadora, y entonces están hasta muy tarde con pantallas, que ese ciclo biológico se ha perdido. Entonces, también les afecta a ellos, pero nos afecta a nosotras. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo primero es te levantas, y todavía ahorita, porque ya cambió el horario, pero los niños estaban en plena oscuridad a las 7 de la mañana que empezaban las clases. Espérenme un segundo, tantito, espérenme. Me tengo que conectar a un Wi-Fi por Instagram. Listo, ya. Entonces, ¿qué sucedía? Que los niños se levantan a las 7 de la mañana para empezar clases, y no han visto luz solar en los ojos. Y lo primero que ven es la pantalla de la escuela. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz azul está entrando por su vista y está mandando una señal equivocada al cerebro. Le está diciendo, es hora de, como si fuera luz del día, porque la luz azul de las pantallas la vemos como blanca, pero es azul. Es súper fuerte. Entonces, es como si fueran las 12 del día. Entonces, el cerebro del niño no terminó de entender, ah, ok, o sea, estoy empezando un ciclo de la mañana. Empezamos durísimo con la luz muy fuerte. Y como les digo, al final del día lo mismo, ¿no? Cuando ya está en la oscuridad, que está oscuro 7 de la noche, 7 y media, seguimos con las pantallas. Entonces, se pierde completamente. Entonces, los niños están perdidos, pero al mismo tiempo también el ritmo de la mamá. Porque tú estás también checando cosas en el celular desde muy temprano, y hasta que acabe el día, estás con que, ¿qué otra clase les toca a los niños? Si es el caso, igual estamos nosotras en Instagram, también papaloteando con las amigas o lo que sea. Pero en el caso de ser mamás, muchas veces estás viendo cosas de tus hijos, ¿no? En el chat de la escuela, todo lo que implica, lo que ya sabemos, las que estamos aquí reunidas. Y eso hace que se rompan los ciclos circadianos. Eso es gravísimo, porque hormonalmente no se segregan las hormonas adecuadamente. Entonces, hormonalmente es gravísimo. A nivel cognitivo, te sientes más cansado, te sientes como que con esta sensación de brain fog, que te sientes como nublado, porque estás agotado de estar todo el tiempo trabajando en la computadora y haciendo todo con aparatos electrónicos. Por otra parte, hay mucha depresión actualmente y hay muchas mamás que se han perdido como motivación, que se sienten cabizbajas, que traen ansiedad, que traen como ciertas preocupaciones. Y creemos que es anímico por la pandemia. Sí, pudiera ser anímico, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, pero también es bioquímico. ¿Qué pasa cuando lo primero que haces es ver pantallas? No se detona. Con la luz solar normalmente se detona serotonina. Es una hormona, bueno, que es un neurotransmisor, con funcionamiento hormonal de bienestar. Es la famosa hormona, la hormona de la felicidad. Sentirte contento, sentirte alegre. Bueno, pues no se detona adecuadamente. Esa misma hormona es la que nos va a ayudar a estar bien a lo largo del día. Y en la noche, con plena oscuridad, se convierte en melatonina. Y la melatonina es lo que nos ayuda a tener sueños profundos, un sueño reparador, a poder, es el antioxidante más poderoso. Por eso las abuelitas decían que dormir bien era lo que te hacía vivir muchos años. Porque en realidad es el antioxidante más poderoso. Y claro, dormir bien, pues implica segregar suficiente melatonina. Y eso es lo que hace, pues, estar, vivir muchos años, ¿no? Que no nos oxidemos prematuramente. Entonces, todo eso que está pasando. O sea, los sueños, los ciclos circadianos que están trastocados, son lo que están afectando muchísimo todo nuestro sistema hormonal, nuestro sistema neuronal. Y eso es lo que nos está llevando a sentirnos como nos estamos sintiendo. Y agrégale que mucho de la producción de energía tiene que ver con estos ciclos. Entonces, si nosotros, con la producción de energía y también con las sustancias que producen los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Y ahorita voy a hacer una pausa, pero claro que quiero hablar de la microbiota, que es tan importante para las mamás y los niños, porque es básico, estos bichitos que viven en tu cuerpo y que gracias a ellos estamos vivos, siguen los ciclos circadianos. Ellos también tienen estos patrones en los que tienen ciertas funciones de día y otras funciones de noche. Entonces, también se ven afectados y por lo tanto muchas otras funciones de tu cuerpo, entre ellas tu salud intestinal. Entonces, bueno, pues esta es la verdadera razón de por qué nos estamos sintiendo tan mal. Entonces, empezando por el sueño, que es algo bastante sencillo, ¿qué recomendación darías del uso de las pantallas? Porque, obvio, no podemos dejar de usarlas a veces. Hay cosas que hacer. Por ejemplo, las mamás tenemos que trabajar ya que durmieron los niños. ¿Hay algunos hacks que podemos usar para que no nos afecte tanto? O a lo mejor también buenos hábitos. Por ejemplo, yo ya no veo mi celular. Lo primero que hago cuando despierto no es ver mi celular, pero sé que hay mucha gente que es verlo, checar los mails, ya hay como muchos mensajes y así. Entonces, quizás hay algunas recomendaciones que podríamos implementar en nuestra vida. Sí, pues la primera, Marión, que dices, es importantísimo, o sea, lo ideal, es dos horas antes de dormir no usar los aparatos electrónicos. Entonces, sería el ideal. ¿Qué es lo real? No, ¿verdad? La mayoría de las veces no podemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, cuando te despiertas en la mañana, antes de ver el aparato, lo ideal es abrir la ventana y que te entre luz, la luz natural del sol. Eso sería lo ideal. Hay una práctica que se llama sun gazing, que es mirar al sol, que lo que puedes hacer es salir a la ventana, ver fijamente el sol, por lo menos por 30 segundos, ver fijo el sol y vas a empezar a ver como aros morados, van cambiando de color, cuando apuntas mucho la vista directa al sol, es la luz de la mañana, no les va a hacer daño. Los que tengan dudas de, ay, me va a lastimar la retina, la luz de la mañana tan temprano no nos afecta y eso ayuda a detonar serotonina. Y también ese ejercicio ayuda para la glándula pineal, ¿no? Exacto, para todo el tema de conciencia, de despertar, de activar la glándula pineal, también ayuda muchísimo. Claro que sí. Perfecto, ver la luz del sol antes de ver la pantalla y eso también se vale hacer como una rutina en familia, ¿no? Es algo que está muy complicado de hacer, yo creo que implementar este hábito, ¿no? Sí, sí, pues si se pudiera hacer juntos, pues claro que mucho mejor, pero si no, por lo pronto, sí hacerlo cada quien, abrir su ventana y ver el sol antes que cualquier otra cosa. Si por algo te despiertas, yo soy madrugadora, yo a las cinco media de la mañana, ya estoy escribiendo en mi computadora, mis proyectos, o sea, yo soy muy, muy de mañana, entonces, pues ahí sí me pongo lentes, locadores de luz azul, entonces podemos tener, cuando hay obscuridad, que no entra nada de sol, ni siquiera por la ventana, lo ideal es los lentes rojos, o sea, el vidrio rojo es lo que más funciona cuando estás en plena obscuridad, entonces, lo voy a acercar para que vean cómo es completamente rojo, entonces, el lente rojo es lo ideal, obscuridad, ya sea muy temprano en la mañana, o muy temprano en la noche, digo muy, sí, muy en la noche, depende que es temprano. Una pregunta, depende que es temprano. En las pantallas, hay esta opción, tanto en la Mac, como en el celular, hay la opción de bloquear la luz azul, y poner en modo de noche, ¿esto sirve? Quizás no es tan potente como un lente, pero ¿sí sirve? Sí sirve, sí sirve, también hay unas micas, que puedes poner en tu computadora, las apps, que van cambiando los celulares, sí sirve, yo les puedo decir hoy por hoy lo que he visto, que funciona mucho mejor todo como el research, la investigación, son los lentes, estos son los amarillos, y amarillo sería luz en el día, cuando tú estás haciendo, ahorita como estoy en este momento, que me está dando luz de fuera, y estoy ahorita con ustedes, sin duda debería la verdad de estar usándonos, entonces bueno, pues eso es lo ideal, serían los lentes bloqueadores, estos lentes se utilizan cuando tenemos luz de fuera, y luz de pantalla, ¿cierto? Exactamente, exacto, y eso mitiga un poquito la luz de la pantalla, por lo tanto, porque es más fuerte el de la noche, este bloquea hasta un 95% de luz, porque es mucho más fuerte la luz blanca en la noche, cuando estás en plena oscuridad, entonces bueno, los lentes, los lentes con vidrio rojo, mucha gente no los usa, o usa los que son transparentes, con una pequeña miquita azul, si funcionan, pero no bloquean tanta luz, ¿los de óptica funcionan? ¿Y dónde se consiguen estos lentes? Sí, si funcionan, depende, te tienen que decir, qué cantidad de luz filtra, y que realmente te comprueben, que filtra esa luz, yo lo que he visto, es que hay muchos que dicen que sí, pero en realidad no filtran suficiente, entonces, nada más hay que revisar, que realmente sean como de muy, muy buena calidad, yo estos que les recomiendo, es una marca que los pido a Estados Unidos, sin problema me los traen, se llama Nocha, la marca, ya al final si alguien quiere, o me escribe, o lo que sea, pero bueno, les puedo dar códigos de descuento, pero a mí Nocha, me encanta, y también hay otros, de Dave Asprey, no me acuerdo cómo se llama ahorita la marca, Blue Light, creo que es el de Dave Asprey, entonces, hay que buscar que sean de súper buena calidad. Ok, genial, no, pues eso es bueno, porque al final de la sesión, vamos a enviar un correo, a todos los seguidores, tenemos una lista de correos, y podemos dar esos descuentos, o nos mandas el link, o no sé si hay como, para que puedan aprovechar, y comprarlos, pedirlos de una vez. Ah, perfecto, eso podemos hacer, yo les doy todos los códigos, de varias cosas que traigo, y así les beneficia a todos. Sí, cuando hablamos de hacks, hablamos de hacer ciertas cosas, que nos van a llevar menos tiempo, y resultados más rápidos, y sostenibles a largo plazo, eso es como la idea del hack, entonces, para terminar con el tema del sueño, tengo una banda, que esta banda, los que me conocen, la he promovido a lo largo de, por todos lados, esta banda, ahorita les voy a decir, por qué me fascina esta banda, y se coloca así, ok, o sea, te la pones, tapa, un segundo, aquí está, tapa completamente, la luz, y entonces, lo que tiene es, atrás, tiene un switch, que lo prendes, y entonces, está al revés la computadora, aquí está, entonces, el switch, lo que hace es, prender una música, tiene una música inspirada, en sonidos binaurales, que cambian, y ciertas como melodías, que ayudan a cambiar, de ondas beta, que son las ondas, mucho más activas, mucho más fuerte, mucho más, con mayor activación, y aquí, del cerebro, y entonces, estas ondas, beta, normalmente, funcionan, cuando estamos, como ahorita, muy enfocados, hablando, cierta tensión, corporal, porque sé que estoy hablando, con gente, entonces, hay ciertas tensiones, y cierto enfoque, y concentración, que tengo que tener, seguramente, están mis ondas, beta, que son, mucho más movidas, sin embargo, hay otro tipo de ondas, que son, más largas, ondas más largas, que eso hace, que esté, un poco más relajado, el sistema, hay otras, que son casi planas, o sea, realmente, hay diferentes tipos de ondas, en el cerebro, y mientras más relajado, estemos, más amplia, va a ser la onda, ¿qué sucede con eso, en el cerebro? Si nosotros, queremos irnos a dormir, y la onda, está en beta, taca, 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 claro, que no te vas a poder ir a dormir, nunca, no vas a poder apagar, es lo que dicen muchas mamás, es que, ya que por fin, me voy a dormir a los niños, y ya me voy a dormir yo, ahora como apago la cabeza, porque estamos con tanta actividad, todo el día, que ahora, tradúcelo a, ya, ¿no? Lo voy a cambiar, voy a poder entrar en relajación, es muy difícil, entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos ayudarnos, por medio de distintas cosas, una, en Spotify, busca sonidos binaurales, sobre todo, de 8 hertz, que inducen, las ondas beta, las ondas beta, son muy parecidas, a las ondas cuando estás en la naturaleza, son las frecuencias de la naturaleza, mucho de la tierra, entonces, si tú sales al jardín, y estás un rato en la naturaleza, antes de, de ya querer acostarte, claro, que, que te van a ayudar, a cambiar esas ondas, pero en la ciudad de México, que estamos en departamentos, o que tenemos una vida, donde no vamos a salir, a un, a un lugar natural, exacto, no te puedes dar un baño de bosque, en la noche, sería como un poco, este, raro, que lo hiciéramos aquí en la ciudad, necesitamos simular, esas ondas, y, y con eso quiero comentarles, que mucha gente me dice, para qué tanta tecnología, y tantos gastos, si es algo como normal, claro, ojalá viviéramos en un lugar, tan natural, que no necesitáramos nada, que las mismas frecuencias, de la naturaleza, te ayudaran, que la misma luz, tuviéramos tan sintonizados, tan sintonizados con la luz, que funcionara, que no tuvieras que cerrar, con blackout, tus cortinas, de tu cuarto, porque si no entra la luz, del foco de afuera, de la calle, o sea, si viviéramos así, no necesita nada, pero para todos los que viven en la ciudad, y me están escuchando, o viven en lugares, donde tenemos esta, esta carga, de tipo de hábitos, de citadinos, bueno, pues tenemos que ayudarnos, con diferentes cosas, como que, sonidos binaurales, de 8 hertz, que simulen, los sonidos de la naturaleza, además de todo, en la naturaleza, las piedras, también tienen una vibración, una frecuencia, las piedras, entonces, esta banda, lo que tiene es, piedras turmalinas, aquí adentro, aquí le abres de adentro, con piedras, te refieres a cristales, no cualquier piedra, ciertas piedras, ciertas piedras, es cuarzo, exactamente, es cuarzo negro, y el cuarzo negro, que es la piedra turmalina, tiene, emite, esta frecuencia, que te ayuda a entrar a ondas, de 8 hertz, y bueno, de ondas, este, alfa, entonces, también aquí, tienen, tienen piedras, por una parte, de turmalinas, por otra parte, tienen los sonidos, y por otra parte, tiene un sistema de pulsaciones, entonces, eso, ayuda a cambiar, ponértelo, 10 minutos, 15 minutos, lo que dura la canción, antes de dormir, te va a ayudar, a ir poco a poco, entrenando a tu mente, es un entrenador, no estamos, haciendo cosas dependientes, es un entrenador, para cambiar, de ondas alfa, a ondas, este, de ondas beta, a ondas alfa, que es la maravilla, que después de 21 días, muy posiblemente, ya tu, ya tu, este, cerebro, ya supo, ya, ya sabe cómo recorrer el caminito, para cambiarlas, y ya no lo vas a necesitar, yo les puedo decir, que mi papá, que está recién operado, y no dormía bien, le acabo de mandar una banda, y me acaba de escribir, en la mañana, me dijo, no sabes qué bien estoy durmiendo, entonces, pues si funciona, también funciona para niños, entonces, no solamente para ustedes mamás, sino también para sus hijos, pueden usar la banda, de hecho, un niño de 10 años, la diseñó, un niño con cualidades, muy especiales, que no podía dormir, ha ganado premios, esta banda, ha ganado, este, bueno, ha concursado en muchas cosas, a nivel nacional, internacional, este niño, porque les digo, tiene unas grandes cualidades, que ha podido desarrollar ciertas tecnologías, y con el tiempo, su mamá lo unió, con un equipo de neurocientíficos, y a partir de ahí, ya sacaron la banda en el mercado, pero él la diseñó, porque no podía dormir, lo estaba buscando, todos los tipos de cosas, que podían apoyarlo, y hoy en día, han vendido más de 3 mil bandas, y han ayudado a muchas personas, a transformar sus patrones de sueño, entonces, les puedo decir, que es básico, este, si no pueden dormir sus hijos, si no pueden dormir ustedes, una tecnología así, sin duda alguna, les puede beneficiar muchísimo. Claro, a mí me encanta, porque siempre que tocamos, este tipo de temas, en tribu materna, no solamente estamos hablando, basados en la, en una experiencia personal, sino realmente basados, en evidencia, y en ciencia, esto creo que es lo más importante, porque cuando estamos tocando, este tipo de temas, siempre regresamos, a lo que nos está diciendo, la ciencia, este equipo de profesionales, que están trabajando, que se está viendo realmente, que estamos volviendo, a las bases, que estamos volviendo, al inicio, simplemente se trata de eso, regresar, a cómo era, la vida, previo a tecnología, y cómo, hoy, no podemos cambiar, la existencia, no podemos cambiar, lo que tenemos, en el día a día, pero lo que sí podemos hacer, es utilizar, este tipo de herramientas, que están basados, en experimentación, en ciencia, para poder tener, y utilizarlo, a nuestro favor. Totalmente, porque una de las cosas, que también funcionan mucho, y para los niños, importantísimo, que después de que terminó el día, de estudiar, de estar todo el día, en la computadora, y todo, todo lo que implica, aparatos, caminar en el jardín, con los pies descalzos, un ratito, o sea, realmente, tiene un poder, impresionante, para desintoxicarnos, para equilibrar, el sistema nervioso, para poder equilibrar, este, las ondas, de nuestro cerebro, para poder, el, 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 el pH, del cuerpo, entonces, realmente son cosas, que como bien dices, ya estaban antes, hoy en día, se ha comprobado, científicamente, que sí tienen efectos, en nuestra salud, eso es lo que me encanta, yo llevaba años, 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 llevaba más de, como 20 años, incursionando en temas de espiritualidad, filosóficos, estudié 20 mil corrientes, desde Cuarto Camino, Kundalini, Raja Yoga, estuve muy metida en eso, después me fui pasando, a todo el tema de la salud, física, lo que implica, la nutrición integral, la salud funcional, después a la parte psicológica, estudiando psicoterapia, coaching de vida, etcétera, y cuando llegué a la ciencia, cuando realmente descubrí, todo la, la magia, porque los científicos dirían, ¿cómo le estás diciendo magia? Pero realmente para mí fue mágico, porque me di cuenta, que, que yo había buscado el, ¿por qué somos guau? A ver, quiero entender, esta parte como espiritual, de conciencia, y cuando empecé a incursionar en la ciencia, dije, claro, esto es lo más mágico espiritual, del mundo, porque, qué poderosa es nuestra máquina, qué perfecta, cómo podemos conocer, fundé la empresa de Alchemy Coach, junto con un equipo de científicos, donde analizamos genética, donde analizamos los microorganismos de nuestro cuerpo, cuando me di cuenta lo que estaba formado, yo tengo toda mi genética mapeada, todo, y hoy me doy cuenta, claro, yo tenía esta predisposición por mis papás, pero con estos buenos hábitos, no he detonado esta enfermedad, pero también por estos malos hábitos, ya detoné esta enfermedad, entonces, qué poder, qué poderoso, es conocer cómo está conformado la herencia que tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos más células bacterianas, de bacterias, de microorganismos, que células humanas, entonces tenemos que conocer quién habita dentro de nosotros, tenemos que entender por qué esos bichitos forman tan así, son como tan importantes para las funciones de nuestro cuerpo, y cuando conoces tu microbiota, estoy hablando específicamente de la microbiota, cuando conoces quién habita dentro de ti, puedes entender, si no están en equilibrio, por qué te está afectando tanto muchas funciones de tu vida, de tu vida, hablo de vida, porque muchas personas están deprimidas, y están deprimidas, porque las bacterias de su intestino, no están segregando sustancias, que se comunican con el cerebro, y que gracias a ello, te sientes contento, entonces tú puedes estar con el sol, haciendo la visión del sol, puedes estar tratando de ponernos de los lentes, todo lo que quieras, pero si tu ecosistema de bichitos no segrega serotonina, y no segrega GABA o dopamina, no te vas a sentir bien, entonces es un todo, por eso para mí la ciencia fue tan maravilloso, porque entonces comprendí cómo funciona, y que mis hábitos sí están en mis manos, entonces a las mamás que nos están escuchando, están criando, criando niños, están criando nuevos seres humanos, es importantísimo que les demos buenos hábitos de vida, porque hoy les puedo decir que es cierto, que si tus hábitos son positivos, los genes se van a expresar, algunos genes se van a expresar, y vas a estar muy saludable, o si son negativos, muchos genes se van a expresar, y van a poder tener enfermedades tus hijos, lo mismo con los microorganismos, si tú les das buenos alimentos, hay mamás que llegan y conmigo y me dicen, es imposible darle de comer bien, perdón, es imposible darle de comer bien, porque no, no quiere comer bien, pues échale más ganas, porque de verdad, si no alimentas, o sea, sobre todo con verduras o frutas, que es básico, que los niños no quieran comer frutas y verduras, o le echamos ganas, o no van a tener suficiente fibra, y qué va a pasar, que no van a tener diversidad de bacterias intestinales, y por lo tanto, no les va a ayudar a su rendimiento físico, a generar energía, a sentirse contentos, a que procesen el estrés de la escuela, todas esas funciones que son muy importantes, tienen que ver con los alimentos que tú les des como mamá, y que estén nutriendo a su microbiota, así de importante es la conciencia que tenemos que tener. Y es que creo aparte que aquí hay un punto súper, súper importante, que es nuestra responsabilidad como mamás y papás, obviamente, pero bueno, aquí hablamos de mamás, de estarle proviendo al hijo opciones, o a hija opciones saludables de alimentos, o sea, ni siquiera que haya la Nutella, porque obviamente si hay la Nutella y le tratas de dar mantequilla de maní natural, y él sabe que ahí está, no se va a poder, entonces hay que ir sacando de sus refris, y a las cenas, todas las cosas que sabemos que no son buenas, y para qué es una vez a la semana, pues no, o sea, mejor de una vez no, y si es tomar ese papel, y esa decisión que a veces yo lo veo es muy difícil, porque cuando eres mamá, y que quieres buscar ese camino de comer saludable, orgánico y todo, y pues alrededor, no es así en las casas de los demás, y que tu hijo empieza a crecer, obviamente pues ella se da cuenta, digo, hablo en mi caso, por ejemplo, de que en caso de los demás, pues comen otras cosas, y empieza a preguntar, que por qué no, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar enseñando, y quedarnos firme, o sea, quedarnos firme de, no, eso es el camino para mí, al menos, tenemos otras charlas, de hecho, sobre la microbiota, con Paloma, Paloma, la pueden encontrar en el canal, Ah, Paloma es socia fundadora de la empresa, entonces, todo lo que les haya dicho Paloma, bueno. Sí, y hablamos con ella específicamente en la parte de embarazo y lactancia, en la microbiota, de cómo afecta tu microbiota, y la de tus hijos a través de la lactancia, y también tenemos otra charla con el doctor Julio Salazar, y hablamos con él de justamente todas esas, cómo te puedes afectar, cómo puedes afectar tu cerebro y tu conducta a través de los alimentos, así que pueden ir checando estas charlas, porque realmente es un tema gravísimo y muy amplio, ¿no? Obviamente. Sí, yo nada más lo meto como parte del biohacking, yo les quiero compartir, porque nada más en México hay este estudio, entonces les quiero compartir, es este Healthy Gut, la empresa es Alchemy Code, entonces si me quieren escribir mensaje directo, me imagino que al final les dejaré en mis redes, pero si me quieren escribir, con este estudio pueden conocer su microbiota, entonces para mí hackear es de codificar, es de cifrar, entonces si nosotros queremos descifrar cómo está el funcionamiento de nuestros hijos, podemos conocer el microbioma interno, cómo está, si está en equilibrio, si no está en equilibrio, y si está cumpliendo sus funciones. Cuando me dicen, bueno, pero es para todo el mundo, es para ver si estás enfermo, miren, conocer su microbiota es básico para cualquier tema de salud, para cualquier cosa, entonces es uno de los aspectos que es importante para tener mayor bienestar, pero si la persona está teniendo ciertos problemas de salud intestinal, diarreas, estreñimiento, inflamaciones, mucha flatulencia, las flatulencias, gases son generadas por tu desequilibrio en las bacterias, o depende de qué tipo, ¿no? Claro, el olor en la boca, después, si traes problemas de enfoque, de concentración, si te sientes deprimido, si te sientes muy ansioso, si no duermes bien, si no te estás recuperando tu energía fácilmente, si haces ejercicio y llegas muy cansado, todo eso tiene que ver con las bacterias, entonces, por supuesto que si quieres entender qué está sucediendo en ti, y tener una alimentación personalizada y preventiva, sin duda, eso es uno de los mejores aspectos, entonces, bueno, eso es como que por parte de la microbiota, ¿no? Ya llevamos el sueño, varios packs, microbiota. Creo que eso es bien importante, porque hoy las personas como que quieren pastillita para sentirse mejor, incluso en el mundo del bienestar, está la vitamina C, y están todos los suplementos que puedes tomar, pero creo que es bien importante hacerse un estudio y saber lo que realmente hay, en vez de suplementarse en muchas cosas, ¿no? Porque, claro, la vía fácil es, bueno, me siento un poco cansada, me voy a tomar este suplemento, me voy a tomar esto, esto y esto, pero quizás esto no está ayudando tanto, como realmente enfrentar, invertir en su salud, su tiempo, su conciencia, de observarse, cómo me siento, qué me está sucediendo, y poder realmente tener un resultado que sea a largo plazo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que hoy más que nunca sabemos que con la pandemia nos dimos cuenta lo vulnerable que es nuestro cuerpo, lo vulnerable que somos como sociedad, sobre todo como mexicanos, cuántas muertes hubieron porque la población no está saludable, porque no está fuerte su sistema inmunológico, porque se han alimentado por años de comida chatarra, de mucho refresco, de muchas papitas, de muchos, no voy a decir marcas, pero muchas bollería industrializada, estrés, etcétera. Entonces, sí les puedo decir que tratemos de que nuestros hijos, estén alimentándose muy bien, porque necesitan estar fuertes, tal cual. Si no, entonces estamos creando una población muy débil anímicamente y inmunológicamente. Ahora, ¿qué es alimentarlos bien? Alimentar bien a los niños es suficiente fibra. Los niños consumen muy poca fibra. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo las verduras, porque les cuesta trabajo las hojas verdes, las ensaladas, las frutas, no hay rotación de cereales. Normalmente en una casa, o está el pancito, digo, bimbo, bueno, ya dije marcas, pero si acaso, si acaso, si acaso hubiera, fuera integral, bimbo. Pero muchas veces hasta es blanco, no tiene nada de nutrimentos. Y si es de granos, maravilloso, pero no salimos de consumir alto nivel de trigo, y alto nivel de maíz, porque comemos tortillas. Fuera de eso, ¿dónde está la quinoa? ¿Dónde está la avena? ¿Dónde está el arroz integral? No digo arroz blanco, que obviamente a los niños les fascina el arroz blanco, pero no tiene fibra. Variedad de frutas, no nada más el plátano y la manzana, por favor. Variedad de todos los diferentes tipos de frutas, irlas rotando. Alimentos como, como ya les decía, verduras, pero verduras con la fibra, que puedas masticarla, una buena ensalada. Eso no es muy común en los niños. Entonces, eso está haciendo que tengamos poca cantidad de fibra, y la fibra es la que alimenta a las bacterias. Entonces, mamás, hijos, es importantísimo consumir una buena cantidad de fibra. Hay más de 100 diferentes tipos de fibra en todos los alimentos. Si tú nada más consumes, te digo, maíz, arroz, ni siquiera integral, unas cuantas frutas y unas cuantas verduras, porque lo único que le gusta a tu hijo es pepino, zanahoria y jícama, pues entonces vas a tener poca cantidad de variedad. Y es que justo también tiene que ver desde esta perspectiva de que nosotros estamos criando a los nuevos seres. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos en nuestras manos esta posibilidad de brindarles una alimentación adecuada. Cuando nosotros estamos presentándoles de manera correcta y constante la alimentación saludable, les estamos aportando, les estamos permitiendo entonces tener un mindset en el cual ellos tienen ciertos alimentos como parte de su vida cotidiana. Pero esto implica un cambio para nosotros porque de nada sirve que nosotros le estemos ofreciendo al bebé comida saludable, ofreciendo al niño comida saludable y nos esperemos. De cero a dos años no le damos azúcar, no le damos sal, no le damos grasas, no le damos nada. Y después de los dos años le damos una bolsa de papitas. O sea, al final de cuentas, esto es un punto bien, bien, bien importante, porque entonces, ¿cómo es que nosotros estamos enseñándoles y de qué manera estamos inculcando los hábitos a nuestros hijos? ¿Hábitos? Cuando nosotros presentamos todo el tiempo y nos quitamos esta idea errónea de le doy de comer lo que sea, aunque sea, para que coma, estamos haciéndole completamente daño realmente al niño y estamos dejando de proporcionarle lo adecuado para su bienestar. Sí, sobre todo también entender que llega un punto donde nosotros estamos educando y ellos ya van a hacerlo por sí mismos. Mi hija ayer se hizo su lunch y cuando vi que en su lunch había aceitunas, claro, había una bolsa de papas, papas de buena calidad, otra marca donde no hay procesados, no tienes glutamato monosódico, o sea, siempre hay muchas opciones. Hoy en día hay en el mercado y si me permiten, sí la voy a decir porque conozco a los dueños y la verdad, sus alias se ha hecho, o sea, ha hecho una gran labor por tener buena calidad dentro de todo, ¿no? O sea, obviamente no dejan de ser papitas, sin embargo, si ya el niño se puso en su lonchera aceitunas y le metiste unas zanahorias y se quiere llevar unas papitas, bueno, también tenemos que ser flexibles porque si no, el estrés al niño al ver que todos los amiguitos del salón están comiendo otras cosas, pues termina siendo también esa flexibilidad nos ayuda a que el niño tenga una buena nutrición emocional, no solamente una nutrición física. Entonces, es un balance, yo siempre les digo flexibilidad consciente, seamos conscientes de tener en casa los mejores alimentos, las mejores posibilidades de consumo, pero con la flexibilidad de que tu hijo va a ir a fiestas, de que aquí van a venir amiguitos y van a querer pedir de repente una pizza, hay cosas que también tenemos que relajarnos siempre y cuando el resto de la alimentación y el resto de los hábitos sean buenos en casa. Sí, porque ese es un tema que también hemos tratado mucho aquí, los extremos, que estamos mucho aquí, hemos hablado también del veganismo, hemos entrevistado a chicas que pues nosotras nos hemos dado cuenta que en realidad el veganismo quizás no es lo más saludable, quizás es muy difícil de llevar y al otro lado están los que comen carne todos los días, que tampoco es bueno, entonces hemos tratado de llevar, claro, estamos tratando de encontrar un equilibrio donde sabemos que somos seres sociales y que yo he visto, digo aquí en Puerto Escondido hay variedad de mucha gente, de muchos extremos también, pero en mayoría mucha gente que está tratando de llevar una vida con un bienestar, pero sí he visto en chiestas niños que están prohibidos de comer lo que hay ahí, o sea los papás les dicen tú no puedes y yo siento que obviamente ya eso quizás es un poquito extremo porque ya le genera otro estrés que es igual de dañino, que a veces te duele más y te daña más el hecho de estar tan inflexible a que haber comido una parte del pastel, ¿no? De que todos comieron. Totalmente de acuerdo, totalmente, entonces bueno para terminar con tema de alimentación para los niños un poquito que nos metimos a este tema de la microbiota, para poder pasar a otros alimentos que le van a servir a las mamás para subir su energía, sí les quiero decir, hemos comprobado en la empresa que una microbiota en equilibrio es una microbiota diversa, y las personas tienen que consumir una variedad de todo el reino vegetal, una gran variedad del reino vegetal, frutas, verduras, cereales, leguminosas, grasas vegetales, algas germinados, todo eso en variedad te va a ayudar mucho más, sin duda alguna, pero también es importante la proteína animal si es que la consumes, si no la consumes, tu microbiota va a ser de una persona vegetariana, está bien, sin embargo cuando tú quieras consumir carne porque quieras cambiar tu hábito, no vas a tener las bacterias que te apoyen a procesar ese alimento, entonces tenemos tenido personas en la empresa, pacientes que son veganas o vegetarianas, hacemos un microbiota y es claramente de una persona vegana, ok, si así te vas a quedar a lo largo de tu vida, está bien, son las características de tu microbiota, así se formó por tus hábitos, pero ¿qué pasa cuando esa persona tiene que cambiar de hábito? si quiere consumir carne, empieza con diarreas, empieza con inflamación, no la digera adecuadamente, ¿por qué? porque no hay quien te apoye, no generaste ese ecosistema de bacterias que te ayuden a digerirla, entonces todo depende de tus hábitos, que quieras, sin embargo mientras más balanceada, pero más rica en fibra, va a ser mejor, y buena hidratación, porque para consumir mucho fibra necesitas también procesarla, con una buena calidad de hidratación. Hablando de eso, justo tenía preparado un post para muy pronto sobre el consumo de agua, ¿tú tienes una recomendación para el consumo de agua? Sí, yo les puedo decir que para mí el agua es uno de los aspectos cruciales a invertir en tu casa, porque antes el agua que consumíamos era de pozo, era de ríos, era de manantiales, con un manantial que es lo que tiene un pozo, piedra, y lo que tenían esas piedras eran minerales, el agua era viva, hoy el agua es muerta, está en un, en garrafones, o está en, pues ya saben, en contenedores, el agua ya no tiene minerales, lo único que va a tener va a ser o cloro o flúor, pero en realidad, tu agua ya no es viva, ya no te está nutriendo, para que pueda hidratarse la célula y pasar de un lado a otro, necesitas conducción, un poquito como los cables de luz, por ejemplo, para que pase de un poste a otro la luz, pues necesitas cables de cobre, que al ser un metal, pues tienes conducción, si tú quieres hidratar adecuadamente a tu célula, necesita poder entrar el hidrógeno, el oxígeno, de la célula, y para eso necesitas minerales, entonces no nos estamos hidratando, lo que estamos haciendo es, medio depurando al cuerpo, porque tomamos agua, sale y se va, eso es en realidad lo que estamos haciendo, muchas veces hasta barriendo vitaminas, si consumimos agua con los alimentos, barrimos los nutrientes, ni siquiera nos están hidratando, entonces, si vas a invertir en algo que tomas mínimo dos litros diarios, o sea, es algo, una cantidad brutal la que tomas de agua, eso es lo que tendrías que poner de atención en tu casa, comprar un muy buen filtro, entonces, bueno, pues yo el que recomiendo es Kangen, es el que yo tengo aquí en mi casa, se llama Kangen, porque además de todo, tiene hidrógeno molecular, que es un antioxidante muy poderoso, tiene un pH alto, lo cual me va a ayudar a equilibrar la acidez del cuerpo, y luego me va a ayudar a estar más alcalina, y además tiene muchos minerales, entonces, yo sé, son un costo alto, un filtro Kangen puede llegar a costar 50 mil pesos, pero no he vuelto a comprar ningún otro filtro desde hace 10 años, entonces les puedo decir que duran muchísimo, y es un regalo para tu salud, o sea, es lo que más invertiría en tu cuerpo, una buena calidad de agua. Sí, porque al final es algo que a lo mejor vamos a tener un presupuesto de alimentos, y deberíamos de gastar también en agua, y si tenemos ese presupuesto en Carafón, quizás, pero no es tan bueno, digo, yo tengo un filtro níquel, creo que es algo mejor, pero sé que todavía me falta, porque se pueden poner otros filtros en la llave, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente no se trata de un día para otro cambiar toda la vida, sino es pasito a pasito ir implementando cada día un hack nuevo, hasta poder llegar al entendimiento de la importancia de todas las cosas, y poder invertir, porque como dices, si haces un cálculo de 50 mil pesos dividido entre 10 años, dividido entre 12 meses, dividido por 30 días, ¿cuánto te gastas al día, no? No lo hago ahorita en mi mente, pero en realidad no es tanto. Claro, y además de todo, en garrafones y en tu salud, porque lo que quieres realmente es repasar, prepararte, nutrirte, estar mucho mejor, entonces, sin duda, también además si le pones un pH bajo, porque tiene bajo y alto, te sirve para desinfectar tu casa, para no tener que estar usando químicos, que después nada más olerlos, también te está intoxicando, te está, no es nada bueno para tu salud, entonces, no quiero vender nada, pero si alguien está interesado también, les puedo compartir información de Kangen, yo realmente recomiendo lo que uso, entonces, sí, claro, me gusta compartirlo, pero es porque lo uso, entonces, es una tecnología. no, nosotros también estamos en eso, o sea, sí quiero, porque a mí me ayuda a ver que personas que están manteniendo la salud que tienen, y yo quiero llegar a ese nivel de salud, ver qué usan, ¿no? por supuesto, y eso también es un hack, tener mentores, y tomar el atajo. Sí, a mí me gustaría ahora platicarles, qué pueden hacer para levantar su energía, o sea, claro que si duermes bien, vas a tener energía en el día, si haces ejercicio, y si quieren ahorro, también podemos hablar de algunos tips como mamás para hacer ejercicio, claro que también te va a ayudar, sin embargo hay momentos en que por la vida misma no duermes, qué puedes hacer para elevar tu energía en esos momentos, o también por otra parte, para adaptar tu propia energía a poder estar activa en el día y relajada en la noche, entonces, bueno, ahora voy a hablarles de ciertos hábitos en la mañana, si son de las que toman cafecito ustedes como mamás, pongan una cucharada de aceite MST, este aceite MST, esta es la marca Biohack, la recomiendo completamente, porque además de que es la única mexicana que está aquí en el mercado, las otras son americanas, que también son muy buenas, yo conozco al dueño, sé cómo hicieron este producto, y realmente encontraron, o sea, lograron hacer la molécula más delgada del aceite de coco, eso que hace, que entre directamente al hígado, hay grasas que se van al sistema linfático, esta grasa se va al hígado y empieza a procesar y se convierte en energía, hay dos fuentes de energía, con los hidratos de carbono, que son los que más, la glucosa es lo que más nos va a dar energía más rápido, si tú te tomas un jugo de naranja, vas a tener muchísima energía, no quiere decir que lo recomienda el jugo de naranja, pero, porque tiene mucha azúcar y es un pico de azúcar muy fuerte para el cerebro, pero, es una azúcar que si tú necesitas estar así como súper sharp, y te la tomas, pues te va a dar esa capacidad, ¿por qué? porque es muchísima energía de un hidrato de carbono, sin embargo, se va a caer, entonces, a menos de que consumas alimentos con fibra, si consumes hidratos de carbono, como dijimos, la fruta, pero con fibra, con su cascarita, va a ser mucha energía y se va a sostener por ciertas horas, en este caso, estamos usando la grasa como fuente de energía, si tú en la mañana, no, que lo preparas a los niños a la escuela, en que después estás lista tú o vas a hacer ejercicio, ese tiempo, tú te tomas tu cafecito y le agregas una cucharada de aceite MST, es una maravilla, porque te va a dar mucho más energía, entonces, para mí, hay gente que, hay personas que hacen ayuno intermitente, ese es otro de los hacks que podemos decir, si tú haces ayuno intermitente, vas a tener grandes beneficios para tu longevidad, para tu energía, para poder sentirte bien, para poder estar en un peso sano, o sea, realmente el ayuno intermitente es muy bueno, yo soy de la idea de recomendar más el ayuno circadiano, que es, dejar de consumir alimento 14 horas como mujeres, pero cuando se baja el sol, ya no consumir más alimento, ¿por qué? porque tus bacterias, regreso a la microbiota, tienen sus ciclos también circadianos, entonces, ellas tienen funciones de día, funciones de noche, entonces, tratemos de que si queremos digerir alimento, es mucho mejor que sea en horario donde hay luz, porque las hormonas en la noche están enfocadas en otros sistemas, en otras funciones, entonces, consumir alimentos hasta que se mete el sol, y de ahí, 14 horas, hasta que vuelve a haber luz, ese es como el ayuno circadiano que les puedo recomendar, úsenlo como un maravilloso hack, porque las células que están malas, que ya están muriéndose, van a ser comidas por las células fuertes, eso se llama autofagia, cuando tu cuerpo lleva 14 horas sin alimento, las células van a querer sobrevivir, sí o sí, entonces, que van a hacer es, yo voy a buscar alimento donde pueda, entonces, me voy a comer a las células que ya no funcionan, entonces, o que ya están en degradación, digámoslo así, entonces, empiezan a ver esta autofagia, y se quedan las células más fuertes, y esto ayuda a que tengas mayor longevidad, el sistema inmunológico más fuerte, tu cerebro también mucho más, este enfocado, si además de todo, cuando ya te despiertas, te tomas un café con el aceite MST, pues ese ayuno, lo prolongas un poco, hay personas, como yo, que a mí el café solo, la verdad no me gusta, pero me tomo una bebida de matcha, con mi aceite MST, con ghee, una cucharada de ghee, que es una mantequilla clarificada, de súper calidad, una cucharada de colágeno, y un poquito de inulina, que eso va a alimentar a tus bacterias, y un poquito de fruto del monje, es una bebida que va a romper el ayuno, pero te va a dar mucha energía, y muchos, muchos nutrimentos, para seguir trabajando adecuadamente, entonces, esto les puedo decir, que quieren tener energía, quieren tener enfoque mamás, despiértense, y lo primero, bueno, después de tomar su agua tibia, para depurarse, ya sea que la tomen con limón, con vinagre de manzana crudo, con ácido fúlbico, con lo que vayan a tomar, para poder desintoxicar su cuerpo, después de eso, se toman esta bebida, y les va a ayudar a dar mucha energía, ahora, hoy en día, a ver, entonces tenemos, matcha, MCT, ghee, inulina, fruto del monje, este, un poco de, un chorrito de leche de almendra, aceite MCT, me parece que te faltó, aceite MCT, ok, ghee, colágeno, inulina, la inulina, ok, colágeno, y fruto del monje, inulina no forma parte de la receta, que todo mundo comparte, pero yo se lo agrego, porque te va a ayudar, es un prebiótico para tus bacterias, entonces, es perfecto momento, para poder meterlo, y no, no te vas a ver a nada, ahora, hay otros cafés, y aquí les traje otras cositas, mamás, para compartirles, como este, que esta marca también me encanta, que se llama, es de Mico Corazón, y esta marca, lo que tiene es café, que es un café gourmet, sin toxinas, muy bueno, con no trópicos, los no trópicos, son sustancias, que ayudan a potenciar, tus capacidades cognitivas, como concentración, como enfoque, como creatividad, Lion's Mane, es, o más bien, melena de león, en español, es un hongo, que tiene estas cualidades, entonces, si tú te lo tomas, en tu cafecito, una cucharada, de, de esto, ¿no? de Lion's Mane, con tu cafecito, y Shaga, que el Shaga también es, buenísimo para darte energía, pues, qué maravilla, que tu café, además de ser café, con todo lo que ya dije, tenga, uno tópico, entonces, sin duda, este, esto es maravilloso. Y recuerda suscribirte, a nuestra lista, para que puedas recibir, todos los códigos, y disfrutar, al 100% de tu kit. Si, si no les doy ahorita, los códigos, porque soy mala, no me acuerdo de todos, necesito, No, pero nos vas a enviar, todo esto, para, no te preocupes. Muchos son, sí, muchos son mi nombre, pero muchos otros, son otros, nada más hay que revisar, este, les mando la lista, para que los pongamos. Después tenemos, este para la mujer, se llama, Woman Mushroom, ajá, que este, que ya es una mezcla, y tiene, Turkey Tail, cola de pavo, Shiitake, Maitake, y Reishi. Son hongos, que se han usado en China, por años, y de hecho, son como hongos, que se usaban más, para la realeza, porque, porque eran como elixirs, que para dar mucha energía, también, para potencia sexual, estos de ellos, funcionan muy bien, como el Cordyceps, y como el Reishi, estos dos, funcionan de maravilla, tanto para energía, como para potencia sexual, ya de ahí, me voy a ir a otro, super hack, y les tengo que decir, que, no hablar, de sexualidad, cuando hablamos de bienestar, para mí es como, siempre les digo, como una mesa, que tiene una pata coja, o sea, no, no, o sea, mujeres, mujeres, tienen que usar su energía sexual, para tener energía, para sentirse bien, para tener vitalidad, para salir con ganas, en la vida, para estar motivadas, o sea, realmente, y lo tengo que decir, porque platico con muchísimas mujeres, el gran problema, hormonal, que están viviendo las mujeres, en menopausia, o en premenopausia, hormonalmente, muchos de los problemas, es que, no tienen relaciones sexuales, no están funcionando, adecuadamente, lo que no se usa, se atrofia, that's it, o sea, yo sé que estamos cansadas, yo sé que tenemos hijos, yo sé que el marido, ya lleva 20 años, o 15, o 10 con nosotras, las entiendo, pero les puedo decir, que si no buscamos, la manera de activar, nuestra energía sexual, puede ser con tu pareja, que maravilla, puede ser con una autoexploración, que maravilla, pero si no, entonces respirando, moviendo el cuerpo, vocalizando, con tu propia sexualidad, sensualidad, perdón, bailando, o sea, tienes que activar tu energía sexual, porque si no, entonces, las hormonas van a ir en decadencia, y eso te va a afectar, a la larga, tu cuerpo, entonces, usen su energía sexual, y para eso, como les digo, hay veces que me dicen las mujeres, sí, pero no tengo líbido, la verdad, no tengo líbido, pues apóyense, de estos hacks, de estos adaptógenos, como estos hongos, que son más adaptógenos que no trópicos, de estos hongos, que les van a ayudar, a ir otra vez, ¿no?, subiendo esa energía sexual, y jueguen con ella, diviértanse, porque realmente es clave, 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 para su salud, o sea, si me dicen, y si te quedas con una, les diría, busquen a llevar su energía sexual, si se quedaran con una, de todo lo que les estoy diciendo, es básico para tu salud mental, es básico para tu sistema hormonal, básico para todo lo que implica, este, tu sistema energético, para depurarte, para todo, entonces, sí, sí hemos perdido eso, y hay que recuperarlo como de lugar, y te puedo decir, o sea, pon una canción que te fascine, ¿no?, que te encante, que te genere como esta sensualidad, y, o sea, tócate, pero no estoy diciendo tócate, o sea, independientemente que para mí no es un tabú, la autoexploración, pero independientemente de eso, no estoy hablando de masturbación, estoy hablando de, tócate, siéntete, siente tu piel, siente, o sea, claro, pero, pero, pero vuelve a, a regresar a tus sensaciones, que hemos perdido, por tanta, pues, tanto trabajo, tantos niños, la pandemia, tantos rollos, hemos perdido el, que se siente tocarme, o sea, hasta ahorita pongo chinita nada más de tocarme, porque normalmente no nos tocamos, entonces, se te detona la piel, hay que regresar esta sensualidad como mujeres, para que volvamos a tener vitalidad, entonces, las sensaciones, disfruta comer un helado, un algo con cacao, y no te estoy diciendo que tiene que ser un helado no sano, o sea, te puedes hacer un helado con aguacate, con cacao, con dátil, o sea, como quieras, o decir, es mi flexibilidad, y me voy a echar mi súper paleta, que me encanta, de chocolate, y no importa, o sea, ahí sí, no me quiero poner en reglas, de lo correcto, en cuanto a la alimentación, lo que te haga disfrutar, pero en conciencia, siente nuevamente, tus sentidos, o sea, hemos, les digo, hemos perdido esa capacidad de, que se siente tocarnos, pero también, que se siente, que sepa rico las cosas, entonces, es básico, date un masaje, ponte aceitito, yo, bueno, además, ah, les tengo que decir esto, como mujeres, ay, ya no tenemos tiempo, me van a faltar dos hacks, que me van a encantar, sí, pues los podemos compartir, vía, vía mail, no se dejen de suscribir, y los mandamos vía mail, padrísimo, pues entonces, se los mando a ustedes, y así los dejamos con la sorpresa, porque tengo dos hacks, para la belleza, como mujeres, este, maravillosos, entonces, bueno, pues ahí se los compartimos, súper contenta, de poder haber, de poder compartir, todo eso con ustedes, y siempre hay más, y más, y más, pero bueno, espero que podamos tener, siempre hay más, sí, lo más importante, para cerrar, uno, muchas gracias, Ceci, por todo lo que estás compartiendo, toda esta información, pero sobre todo, mamás, no dejen de que solo sea información, o sea, siempre lo decimos, hay que pasar a la acción, a lo mejor no tienes que implementar todo, porque sales de esta plática, y sientes como ya casi abrumada, pero es, agarra uno, el que se sea más fácil a ti, en tu vida, implementalo, y cuando ya está integrado, y forma parte de tus hábitos, agarra otro, implementalo, y así poco a poco, vas a ver cómo va cambiando tu vida, porque de forma segura, va a haber una mejora, y vas a tener ganas, de estar agregando más y más, y se va a volver una forma de vivir, porque luego hay gente que piensa que es, que justo se vuelve complicado, pero no, en realidad es, poco a poco vas dejando ciertas cosas, haces espacio para otras cosas, y se vuelve una forma de vivir, y ves los beneficios físicos, mentales, emocionales, todo, que te lleva a toda esta forma de vida, y se vuelve como fácil, entonces, bueno, esa sería mi última llamada, de pasen a la acción, realmente, tomen nota, y pónganlo en práctica, no sé si quieres agregar algo más, Ana Pau, si no voy a cerrar. Ceci, ¿cómo te podemos encontrar, y dónde te podemos encontrar? Aquí en Instagram, arroba, Ceci de los Ríos G, mándenme mensaje directo, contesto, todo lo que me envían, entonces, arroba, Ceci de los Ríos G, por Instagram, también mi página web, www.cecidelosrios.mx, si quieren más información, de la prueba de microbiota, escríbanme a mí, para no darles tanta información ahorita, y yo les envío, el Instagram de, donde pueden conseguir la prueba, y ahí les dejaremos todos los códigos de descuento. Besotes. Perfecto, y además vas a estar en el Bienfest, ¿no? En el Bienfest, voy a dar una, voy a dar un workshop, le voy a dar un workshop, perfecto, o una de las tardes, así que si no tienen sus entradas, perfecto, para que estén, es en, ya no me acuerdo el lugar, está cerca del Hospital Español, ¿no? Dentro del Hospital Español, dentro del Hospital Español, exacto, y pueden comprar entrada, y pueden ir todos los días, va a haber muchísima información justo de salud, ahí pueden encontrar lo que necesiten, y creo que realmente es algo que vale la pena estos eventos, invertir en ti, en tu salud, tomarte un tiempo para ti como mamá, es increíble. Y bueno, la próxima semana vamos a estar entrevistando a una persona que se llama Sofi, que está también aquí en Puerto Escondido, nos está apoyando con un proyecto de educación que abrí yo aquí, y con ella vamos a estar hablando de cómo podemos resolver conflictos con los niños, qué herramientas podemos usar, que se usan de hecho en las empresas de Silicon Valley, aplicadas dentro de un espacio educativo, donde vamos a responsabilizar a los niños, donde les damos herramientas para toda la vida, para resolver conflictos, para aprender a comunicar, para entender sus emociones, y para poder convivir en una comunidad de varias personas, así que si tienes hijos que están en la escuela, o incluso chiquitos, porque todo eso se va a poder aplicar en casa, entonces, conectense la próxima semana, no dejen de registrarse para estar en la lista de mails, es la forma más fácil de estar en contacto con ustedes, ya que en Instagram a veces nos ven, a veces no, entonces pueden entrar a la liga de nuestro perfil, y ahí mismo hay un pequeño formulario, no tienen que entrar a otra página, solamente nos dejan su mail, su nombre, y nosotras les mandamos toda la información vía correo, muchas gracias por estar aquí, no, ustedes, muchísimas gracias, 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 ¡Gracias!